Chauhan Una pelota y otra pelota, con dos pelotas meto los gols Una pelota y otra pelota, con dos pelotas meto los gols El pelotero siempre me dice, el pelotero siempre me llama El pelotero siempre me dice, el pelotero siempre me llama En las locales quedo primero, en las regionales soy el mejor En nacionales también yo gano, con mis pelotas soy el campeón El pelotero siempre me dice, el pelotero siempre me llama El pelotero siempre me dice, el pelotero siempre me llama El pelotero siempre me llama Una pelota y otra pelota, con dos pelotas meto los gols Una pelota y otra pelota, con dos pelotas meto los gols El pelotero siempre me llama El pelotero siempre me dice, el pelotero siempre me llama El pelotero siempre me llama El pelotero siempre me llama En la menor, en la mayor, en cualquier cancha conquisto yo Soy el mejor, soy el campeón, un pelotero de profesión En la menor, en la menor, en la menor, en cualquier cancha conquisto yo Soy el mejor, soy el campeón, un pelotero de profesión Yo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor Un pelotero siempre me llama El pelotero siempre me llama Gracias por ver el video